Y aquí estamos nuevamente, para cantar de su corazón Junto a la voz inconfundible, el panchito que un fin De los herrero compa, y corralero del valle Juntos en una canción hermano mío, así la va compa Qué fácil se te hace a ti, que me olvides de ti y me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo, si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Saludamos a toda nuestra gente linda Francisco Y vaya con mucho sentimiento Para nuestra lambina y bella de alto río vivo Aquí estamos bomba No entiendo ni la razón Corazón Que tenga para que me lastime ¿Cómo es posible, cómo es posible Cómo es posible Que tenga tanta maldad en ti Cómo es posible Cómo es posible, cómo es posible Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro